El sistema bancario donde se encuentran depositados los recursos que administra la Fundación Comunitaria Cozumel a beneficio de la comunidad, lo intentaron vulnerar, pero gracias a que el sistema pidió que las claves sean confirmadas, permitió que el propio sistema alerte a los usuarios de esta cuenta quienes dieron parte a las oficinas centrales para que cancele toda operación. Así lo dijo el director de esta fundación, quien lamentó que gente intente desbancar a esta institución que se dedica a apoyar socialmente. Fíjate, te comento que la Fundación Comunitaria Cozumel pudo ser sujeta de un fraude el pasado miércoles, precisamente en las cuatro cuentas bancarias donde tenemos la mayoría de los fondos y donativos que recibimos de diferentes fuentes de financiamiento. Resulta que a nuestro contador, que es el que hace las transferencias bancarias, los cheques y este tipo de cuestiones financieras, le aparece una ventana dentro de nuestro portal, dentro de nuestra banca por internet, en la cual le solicita actualizar datos de su OTP. Sin embargo, aparentemente aparecía el candadito, el cual no puede ser violado. Y resulta que al momento de dar todas las claves, hacer todo el procedimiento que la misma banca por internet nos solicitaba, nos llega un mensaje a los 10 minutos en el cual se había dado de alta a una cuenta bancaria de Banco Azteca a nombre de Javier Hernández Salgado, del cual pues esto no lo habíamos nosotros realizado. Entonces inmediatamente nos movimos y afortunadamente la HCBC, que es el banco con el que trabajamos de aquí de Cozumel, nos apoyó mucho en esto y inmediatamente nos restringieron las cuentas bancarias para que no existiera la posibilidad de que estos fondos puedan ser transferidos a otra cuenta que nosotros no le habíamos dado de alta. Agregó que ya se están tomando las medidas necesarias y como ya cuentan con el nombre y la empresa donde intentó realizarse la operación, pondrán la denuncia correspondiente ante las dependencias para que inicien las investigaciones en torno a este caso. De hecho le comentaba yo al contador que sería muy bueno que hiciéramos una denuncia ante esta persona, con la cuenta bancaria que se dio de alta y con el banco del cual hay referencia. Finalmente pues invitar a todos a que estén muy pendientes de sus cuentas, de la gente que maneja banca por internet, que se fijen muy bien de toda la información que le solicita el banco y que en un momento dado, cuando exista la duda de actualización de datos que el banco le está solicitando, pues hablar al 01800 o hablar con algún representante de su banco. Esto puede ayudar a tener la seguridad de que no vayamos a estar siendo sujetos de un fraude del cual en el caso de nosotros lo pudimos haber estado, sin embargo como te digo actuamos muy rápido y eso nos ayudó y afortunadamente los fondos bancarios continúan en nuestras cuentas. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona.